Qué gusto, en contacto, el programa que hacemos Buenos Aires-Miami por Radio Miami Internacional para este periodista Leandro Gasco, saludar y entrevistar al gran cantautor Larry Moreno. Querido Larry, el gusto de saludarte, ¿cómo estás tú? Bueno, gracias a Dios, muy bien, y bueno, orgulloso de que me llamen para tan lindo reportaje. Bueno, en el comienzo me gustaría que nos cuentes un poquito cómo fueron tus comienzos artísticos, justamente los inicios, porque sé que has acompañado a grandes como Margarita Palacios o Roberto Rufino, y que además de un gran cantante y autor, también has brillado en la faceta como guitarrista. Sí, en realidad, los primeros pasos que di fueron como guitarrista. Sí. Y es verdad, yo fui integrante del conjunto de Margarita Palacios, tendría ahí 15, 16 años, después fui guitarrista de Roberto Rufino, y hasta que, bueno, la vida me permitió empezar a cantar mis canciones, y ya de ahí, bueno, vino un debut en Radio El Mundo, que en ese momento lo hacía con otro nombre, era Lito Gutiérrez y sus tres reales, con un programa muy importante de Radio El Mundo, y con la presentación de Gacho Fontana. Y allí, querido Larry, interpretabas temas melódicos, valses peruanos y boleros. Era la moda de los valses peruanos, de los boleros. Moda que nunca, por otra parte, deja de estar de moda, no valga la redundancia. Por supuesto, por supuesto. Y bueno, y ahí ya después, separado de mis hermanos, comencé a trabajar en el Club del Clan, ahí fui donde presenté por primera vez algo que fue, bueno, un adelanto musical, lo constituyé yo, el tango en tiempo de Bossa Nova. Y ya después, me contrató la CBS, y bueno, ahí empecé a grabar como baladista, con canciones de mi autoría, con muy buen resultado. Era una época donde la década de los años 60 había sido como una llegada mágica, ¿no? Porque no se conocía la nueva ola. Claro, y temas maravillosos como Yolanda, Beatriz, Rosario, Ana María, que están en el corazón popular. Efectivamente, era una época maravillosa. De ahí salió Leodán en la misma compañía que yo grababa, Sandro y Lo de Fuego. Y vos nombraste una canción, Yolanda, que yo la dediqué a mi mamá, que yo la perdí desde los 7 años. Y fue la canción que me permitió ganarle el juicio por plagio a Julio Iglesias. Ajá. ¿Y cómo fue? Cuéntanos un poco, aquella batalla. Fue una cosa, hoy lo contaba esta mañana en una nota también. Sí. Escuché en la radio un tema, digo, Julio Iglesias me grabó un tema. Sí. Y bueno, cuando terminó la canción ya no me nombraron como autor y me quedé medio impresionado. Digo, si es la música de mi canción. Bueno, ahí presenté las dos partituras a la Comisión de Asuntos Artísticos de Sadaí y dio como resultado similitud exacta. Y ahí comenzó la tarea, difícil tarea, llevada de la mano del doctor David Eidelman. Sí. Y bueno, todo fue madurando, sabemos que los juicios en la Argentina son muy lentos, fue madurando, pasaron 7 años, 8 años, hasta que el veredito final fue haberle ganado el juicio al señor Julio Iglesias, cosa que me enorgullece, ¿no? Porque es un gigante y yo simplemente era un, digamos, un hormiguita al lado de él. Pero la verdad fue la que triunfó. Bueno. Y de todos modos, Larry, es bueno, tú eres humilde, pero es bueno destacar que tus temas han sido grabados por colegas como Rafael o Diango, ¿no? Sí, yo tuve la suerte de que Diango grabara, cuando llegó a la Argentina, cinco temas míos. Participó en el Festival Buenos Aires de la canción con una canción mía. Y Rafael me contrató la obra, lástima, yo tengo lástima, una obra que yo grabé y con la cual salí primero en Equiparay de América Latina. Después sí, artistas argentinos todos, Beto Orlando, Ramón Agalarza, Violeta Rivas, Roberto Llanés, todo el mundo grababa mis canciones que recorrieron, por supuesto, Latinoamérica. Y Los Tres Haces de México, que es un trío, el mejor trío que dio la música del bolero, y Lucho Gatica, en fin. Y son muchas las grabaciones que he tenido que a veces uno olvida y tiene que estar yendo a las editoriales y tal canción te la grabó fulano que uno evidentemente ha compuesto tanto y se olvida, se olvida quién le grabó y quién le dejó de grabar, ¿no? Pero claro. Ahora, cuéntanos, porque tú sigues componiendo, por supuesto, y además en estos días dedicado a la docencia, tengo entendido. Sí, yo en este momento tengo mi propio Instituto de Preparación de Alumnos de Canto, porque es un oficio que lo aprendí muy bien. Y una de las prácticas que llevé fue cuando la empecé a enseñar a Diego Verdaguer, que hoy es una persona muy reconocida en México, y Amanda Miguel. Ah, claro, sí, sí, sí. Y con ellos, bueno, Diego Verdaguer es un descubrimiento mío, como Amanda Miguel, que fue en la proyección de Larry Moreno. Pero Diego Verdaguer específicamente fue alumno mío y él siempre lo dice, yo todo lo que sé lo aprendí de Larry Moreno. Y bueno... Ahora, Larry, tú integraste un dúo, puede ser, Reno y Rino. Reno y Rino, con Diego Verdaguer. Sí, sí, sí. Diego Verdaguer era un chico que siempre tuvo inquietudes, vino a verme, bueno, lo ayudé en todo de lo que pude, lo hice grabar en las empresas más importantes, como RSA Vitor, Sica Americana, SBS. Y bueno, y hoy se proyectó de una manera... Bah, no, no, y ya años atrás ha tenido una proyección increíble. Y bueno, y Amanda Miguel ha sido también un caso fuera de serie, ¿no? Claro que sí. Quisimos convocarte en contacto, querido Larry, para homenajearte por tu trayectoria y por esas composiciones y esas interpretaciones realmente que, como bien te decía, lo reitero, están en el corazón popular de América. Es un placer escuchar de tu boca semejante elogio para mi persona porque a veces los artistas tenemos la desgracia de ser olvidados, ¿no es cierto? Sí, claro. Aunque en mi caso siempre estoy sembrando la semillita para que la gente no se olvide. También quería agregarte algo que la gente no sabe y te voy a dar una primicia. A ver, cuéntanos. En una época, yo, como cuando era Listo Guti, fui a cantar en una confitería y ahí vino un muchacho a pedirme por un primo de él y yo lo escuché y se lo recomendé a quien era famoso, Hugo Díaz, que me quería llevar a mí. Ese muchacho se llama hoy Alberto Cortés. Oh, claro. Y también los iracundos, los verdaderos iracundos, yo los proyecté a través de R.C. Víctor. Cosas que mucho no se habla, ¿no? Pero siempre me pregunto, si yo no lo hubiese conocido Alberto Cortés o él a mí y no lo hubiese presentado a la persona, a lo mejor la historia hubiese sido distinta, pero yo siempre traté de ser gentil con la gente y sigo siéndolo. Y Alberto es una gran persona y me honra muchísimo de que esa figura que yo le presenté a Hugo Díaz hoy sea Alberto Cortés. Es una cosa imposible de creer, ¿no? Y lo vimos los iracundos. Bueno, qué lindo recuerdo y que también te pinta como ser humano que es muy importante destacarlo. Para Leandro Gajo, querido Larry, ha sido un gran gusto este reportaje y te pido en el final un saludo, un mensaje para toda la gente que te quiere y que siente tu música en el mundo. Bueno, realmente mi mensaje siempre es lleno de ternura, lleno de cosas espirituales y lleno de... Yo digo, tal vez muchos no creen, lleno de la palabra de Dios, porque a Dios le debemos todo lo que somos. Entonces yo mando un saludo a toda la gente que escuche este reportaje y toda Latinoamérica y toda la Argentina y no quiero dejar de agradecerte a vos que has tenido la amabilidad de llamarme. Por favor, Larry un abrazo fuerte, lo mejor y hasta siempre.